En la reunión expresamos nuestra preocupación, que ya lo habíamos hecho días anteriores, respecto de la situación de violencia que se está viviendo hoy día en los espacios escolares, escuelas y liceos del país. Nos parece fundamental, y se lo manifestamos así al Gobierno y al Ministerio, en este caso, la urgente necesidad de que exista una política clara de este nuevo Gobierno respecto de la convivencia escolar. Creemos que es fundamental, y también se lo hicimos ver a la autoridad, la necesidad de derogar aulas seguras y terminar con esa política que criminalizó al movimiento estudiantil y entender que la respuesta frente a este tema de violencia que hoy día tenemos debe de ser una respuesta educativa y no una respuesta policial. Y eso significa, indudablemente, abordar el tema y poder, indudablemente, asumirlo desde esa perspectiva. Hemos conformado y el Ministerio nos ha invitado a participar de una mesa que hay hoy día con diversos integrantes, diversos sectores de la sociedad que van a aportar en esta idea de poder efectivamente resolver y avanzar en lo que significa enfrentar esta situación de violencia, pero, reitero, desde la perspectiva educativa. Creemos que esto es fundamental, lo que significa necesariamente tener un proceso que va en la lógica de abordar el tema, por cierto, primero universalmente con todos los estudiantes y todas las escuelas y liceos de Chile, pero también tener una mirada focalizada para ayudar y apoyar a los estudiantes que están en esta condición y tener también un trabajo individual con ellos. Esa política y esa percepción, que es la que tenemos como gremio, queremos que también sea parte del trabajo que haga el Ministerio de Educación. ¡Gracias!